La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Ahí! A ver, no podemos desconocer Que sí hay influencia De los destinos de Cuba Desde Estados Unidos Lo ha habido siempre Y lo va a haber en el futuro Pensar que el cambio de Cuba O lo que sea que vaya a ocurrir en Cuba En el futuro va a estar totalmente desconectado De Estados Unidos Eso no es así Porque nunca lo fue Y además No es casual que todo el sur de Estados Unidos Tenga tanta diferencia con el norte O sea, tanto al sur Los países al sur de Estados Unidos Sean tan diferentes a Estados Unidos y Canadá Eso no es casual Y nosotros estamos a, como decir Ahí es mi tico Si estornudan en la Casa Blanca Se va a sentir en La Habana Gobierne quien gobierne Ha sido siempre así Y va a seguir siendo así Además Los documentos que están ahí De departamentos de Estado Que son públicos No son secretos Están ahí, son abiertos De departamentos de relaciones internacionales Foreign Affairs Demuestran de que sí De que había intencionalidad De los abuelos O tatarabuelos De los funcionarios de hoy O de los funcionarios de hoy Las políticas no son para un hombre Las políticas trazan una conducta A un gobierno durante años Las políticas no se pueden cambiar No se pueden actualizar Se pueden actualizar, por supuesto Pero hay que ver por dónde empezó La primera piedra Cuba no llegó al desastre que es Así por así Hubo un proceso De desastre Vaya, si queremos verlo Desde ese punto de vista Empezó por un primer punto Pero aquí Hay una cosa mejor Pero bueno Tú dices algo que es Casi obvio Vivimos a 90 millas De la principal potencia Económica Del mundo Cuando tú dices Alertas del peligro De esa influencia Muchos lo tomaríamos Hasta como algo bueno Todos los seres humanos Tenemos influencia De los padres De los tíos De los vecinos Hay muchos vecinos Que a mí me enseñaron Muy buenas cosas Y a veces Cuando se dice No, que sean los cubanos Solamente Sin que nadie Le diga nada Bueno, pero eso contradice Primero La solidaridad Eso contradice La historia del mundo Contradice El sistema de aprendizaje Donde En los países del sur Su principal demanda En las Naciones Unidas Es que el norte Les transfiera tecnología Experiencia Y todo eso Porque Ellos son los que saben Cómo llegar a la luna Realmente Burundi no sabe Entonces tú dices No quiero que los americanos No cuenten nada Pues no te contarán Nada sobre gestión De cadenas de suministros Sobre producción eficiente Sobre hábitos de trabajo No es casual De verdad Que debajo de Estados Unidos No existan los mismos indicadores Porque es que no hay Las mismas costumbres Las costumbres anglosajonas No tienen nada que ver Con las costumbres Cubanas Ni españolas Como no es casual Que español y Portugal Sean los países Probablemente Más pobres de Europa Claro que no es casual Tiene que ver Con que se acuestan A las dos Y hasta las cuatro Están durmiendo las fiestas Y lo digo con admiración Porque admiro España Pero No es solamente Porque está Estados Unidos Y tener Tener en nuestro continente La excepción De dos países Altamente desarrollados Casi el primero Y el segundo En el mundo Lo que debería ser Es un orgullo Y un referente Para el resto del continente Carajo Que algo estaremos haciendo mal Porque somos más viejos Que ellos Estados Unidos surgió Cuando ya estaban Sobre la tierra Los aztecas Y los incas Y los mayas Y a miles de años Vinieron unos inmigrantes Europeos A fundar un país A este continente De verdad Le vamos a echar la culpa A ellos Si llevábamos millones De años aquí Y nos estábamos comiendo El corazón Entre nosotros Como es a la bobería Entonces bueno Que Estados Unidos Pues ojalá que influya mucho Para bien Porque el central Delicia Mayor productor de Cuba Lo fundaron los americanos La primera reforma educativa Que se hizo en Cuba Con 277 jóvenes Que estudiaron en Harvard Que fundaron la escuela La escuela normalista Y que a ellos se debe Incluso que Fidel Lo pudo armar Un sistema de libertad En Cuba Pues estudiaron En Estados Unidos Mi abuelo Mi abuelo recuerda Con gran nostalgia Al jefe americano Que le enseñó A los 14 años A ser disciplinado A ser responsable A trabajar Y mi abuelo Pudo comprarse un camión Siendo analfabeto Llegó hasta tercer grado Con un jefe americano Entonces Si nos privamos De la influencia Nos privamos De lo bueno Y nos privamos También de lo malo Entonces Ojalá que en Cuba Sea un país De muchas influencias Estados Unidos ¿Sabes con qué Está construido Heredia? Con las influencias Del mundo entero Estados Unidos Es grande Porque acepta La influencia De los indios De los árabes De los latinos Estados Unidos Está construido A muchas manos Entonces Ese nacionalismo rancio No lo digo por ti Sé que eres una persona Que parece más cerrado De lo que eres Es que ese discurso Es un poco Complicado Es más complicado De lo que quieres prevenir Porque Yo entiendo Que a Estados Unidos Le convenga Un gobierno en Cuba Que sea friendly con ellos Pero ya a nosotros No nos conviene ¿Qué nos conviene a nosotros? Seguir en guerra 60 años más Hay que ejercer la diplomacia Hay que ejercer el comercio Alguien decía hoy Una frase Estupenda En un video Que estaba viendo Un Argentino Que el tipo decía Donde hay comercio Hay paz Y es que Es verdad Donde entra el comercio Se acaban las balas Porque no hay persona Más pacífica Que un comerciante La ruta de la seda Fíjate La ruta de la seda Países en guerra Vamos a estudiar La historia antigua Como se ponían de acuerdo Y decían A los comerciantes No me lo O sea Hacían una especie De zona franca Porque si no Se quedaba sin sal El país de arriba Se quedaba sin tela El país de abajo Aunque estuvieran en guerra Entonces Es importante El comercio Es el que propicia La paz Vamos a entenderlo Yo tengo cosas Que tú necesitas Y tú tienes cosas Que yo necesito Entonces Unamos al mundo A través de una gran red De cooperación De proyectos De comercio Yo estoy en una compañía Donde trabajan ahí Indios Que yo no los he visto En mi puta vida Están por allá En la India Lo que veo Es un nombre En un chat Y estamos creando Aplicaciones En el mundo entero Entonces Lo que hay que propiciar Es no cuidarnos Hay de que hay Que este va a influir Que seamos libres Seamos soberanos Pero seamos universales También Abramos la mente Y disfrutemos Vaya Como dice Taladrí Que en el 2036 Nadie va a tener Una preferencia sexual Dice que en el 2036 Todo el mundo Va a ser sexual Yo todavía No estoy tan Tan aquí Pero en el tema Del comercio Abramos todas las manos Los negros Los buenos negros Los blancos Los blancos Vamos a hablar Con todo el mundo Vamos a hablar Con los americanos Y vamos a sentarnos Con ellos Y a ver que volada Que quieren ustedes Ahora Tú sabes Dónde hay La soberanía tremenda En este momento Donde tenemos Que tirarnos Y agacharnos Y coger el agua Con el peor Inversionista del mundo Porque estamos quebrados Hemos quebrado el país Y entonces Ahora tienen que invertir En Cuba Los peores del mundo Ah Pero si los cubanos Somos prósperos Y los cubanos mismos Tenemos inversión Y los cubanos mismos Levantamos la economía Llega un americano No yo quiero poner Una fraude En que te actores Pero si tenemos Diez fábricas tractores De cubanos De un tunero De un camagüeyano De un eso ¿Para qué queremos Las fábricas de los americanos? Ahora El comunismo Nos ha llevado De un punto De pobreza tal Que ahora tenemos Más prostitutas Ahora es prostituta Hasta las que son Doctoras Y fiscales Por el día Entonces Cuando me hablan De soberanía Hay que mantener La soberanía ¿Qué soberanía Tenemos ahora Si los jóvenes cubanos No quieren ni vivir en Cuba? ¿De qué soberanía Estamos hablando? Abre un puente En Cuba Para que tú veas ¿Quién queda en Cuba? Para que tú me hables De amor Soberano Y de qué sé yo Han hecho Les pareciera Hasta lo más sagrado La bandera El himno Lo esto Lo otro Con tanta Vaya Iba a decir Porquería comunista Pero Pero voy a hacerte caso Y en pos del lenguaje Y de toda la historia Bueno Con eso ¿Qué hay ahí? ¿Qué se ha hecho? El punto está En que En que yo Escuché una frase Que dice Que Cuba No tiene Respecto Que Estados Unidos No tiene responsabilidad Con Cuba Bueno Entendido así Desde el punto de vista lingüístico Realmente no Cada cual es responsable Cada gobierno Es responsable De su propio país Ahora Si lo que se quiso decir Es que La acción O inacción De un gobierno No tenga Responsabilidad Con lo que va a ocurrir En otro lugar Eso es otra cosa Porque lo que si Está documentado Es que la acción O inacción Del gobierno De Estados Unidos Si ha influido En lo que tenemos hoy También está la corrupción También está Tony Castro Y también está El separatismo Este Apagéi comercial Donde Un grupo privilegiado Puede tener una S.A. Y otros no También está eso Yo no estoy quitando Una cosa para la otra Pero negar La acción O inacción Del gobierno De Estados Unidos En su propio interés Fíjate No en el interés De Cuba En su propio interés También es cierto Y está documentado Está documentado En los propios documentos Del departamento Pero es que a mí me parece Obvio A mí me parece obvio Que los Estados Unidos Van a actuar Hoy, mañana Y siempre En función de su propio interés Y además de eso Nosotros tendremos que Desarrollarnos A pesar de eso Porque Estados Unidos No va a hacer una pausa En sus intereses Para que Cuba se desarrolle Estados Unidos Se la suda Se la suda Cuba Entonces tendremos Que desarrollarnos A pesar de eso Está bien Entonces Pero no podemos Desconocernos Es lo que estoy diciendo Si es tan obvio Tenemos que seguirlo Manteniendo como que es obvio Y no lo decir un día No tiene nada que ver El tema está Si eso no lo podemos cambiar Heredia Si yo no puedo hacer Que el gobierno De Estados Unidos Deje de servir A los intereses De los Estados Unidos Porque iría en contra De su naturaleza Yo lo que no voy a poner Eso en el primer punto De la discusión Por el desarrollo de Cuba Porque eso yo no lo puedo cambiar Es un imponderable Bueno pues lo ponemos Lo ponemos el último Pero si cada vez que va a hablar De por qué no hay pan O por qué no hay aceite Yo te ofrezco Como están hoy Vaya con el embargo de hoy Te ofrezco 30 soluciones Para que haya aceite Ah pero a ti no te conviene ninguna A ti lo que te conviene Es decir que no hay Por el bloqueo Bueno si tú lo vas a hacer así Pero yo te estoy proponiendo 30 Para que no falte más el aceite Y aparte Si implementa la que yo te digo Hasta el bloqueo se acaba Entonces fíjate Doble beneficio Ah no Pero si a ti no te conviene Entrar No te lo digo a ti Pero te digo Si a los comunistas de Cuba No le conviene entrar No le conviene Usar nada de lo que yo le digo Y entonces cuando el pueblo Mi abuela dice No porque estamos bloqueados Señor si usted no le compra El aceite a Estados Unidos El empresario que le vende Usted el aceite Se lo vende hoy Mañana pasado Y cuando usted quiera Usted lo que no tiene Es dinero Para comprarlo Usted lo que no honra Sus deudas Usted lo que no le pagó El año pasado Y el tipo se le fue Y usted lo que Porque te gustó La mujer del tipo Lo botaste de aquí Y ahora está Oye vamos a decir la verdad De por qué no hay aceite No invente Que a Estados Unidos Le importa el aceite A España Igual que Cuba Y España le vende El aceite a Cuba A todo el que le dé la gana El cambio Eres tú